Flor y Canto presenta Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la Palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 27 de abril, hoy celebramos a Santa María Guadalupe García Zavala, la Madre Lupita, religiosa santa mexicana. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió, Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor Primero, tímidamente, después con una fuerza que rompía las fronteras y los idiomas, comenzaron los discípulos a anunciar el Evangelio a todos los hombres. La palabra de Dios no puede encadenarse y atarse a una sola cultura, sino que está abierta a los hombres de todas las razas y de todos los pueblos. Es admirable cómo aquellos hombres sencillos se enfrentan a la cultura de los sabios dominante en aquellas regiones y no temen anunciar a Cristo vivo y resucitado, también a los griegos, como nos lo narra la primera lectura de este día. La locura de Jesús es contagiosa. A Él lo acusaban y lo atacaban. Sin embargo, Él no dudaba en manifestarse como el único y verdadero pastor que hace la voluntad de su Padre. Pues esa misma locura invade a los discípulos que sin más armas que la palabra y su fe, se lanzan a conquistar nuevas fronteras y nuevos horizontes. En Antioquía se les comienza a llamar cristianos. Una designación que lleva en su misma raíz la misión de Jesús. El Papa Francisco nos ha hecho reconocer y estimar más esta importante tarea del cristiano como ungido, no como umptuoso o graciento. ¿Ha perdido su fuerza el Evangelio? ¿Por qué los cristianos de ahora parecemos adorbilados y aturdidos? ¿Por qué no nos lanzamos a anunciar buena nueva a todos los oprimidos, a los que tienen hambre y problemas, a los que viven tristes? Quizás no hemos experimentado ese gran amor que Cristo, pastor, nos tiene a cada uno de nosotros. Quizás en medio de tantas voces que nos aturden y distraen, no somos capaces de distinguir la voz de Jesús que nos está llamando y que a cada momento nos ofrece la vida y la vida plena. Necesitamos acercarnos a Jesús y compartir con Él nuestras dolencias y problemas para llenarnos de su vida y de su palabra. Solo entonces seremos capaces también nosotros de romper barreras y esquemas y proclamar que Jesús sigue vivo y presente en medio de nosotros. Que hoy también tiene su palabra que da vida, que hoy también le importa la vida plena de todos y cada uno de los que le ha dado el Padre. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Flor y Canto